Un dato muy interesante es que este mono de aquí es el primer chimpancé en viajar al espacio exterior. Su nombre era Ham y fue enviado como parte del programa Mercury en el año 1961. Su vuelo duró aproximadamente 18 minutos y logró volver a la Tierra sano y salvo.